El polémico debate sobre la existencia de vida inteligente, los ovnis, el objeto volador no identificado, se ha acrecentado. El avistamiento de estos objetos se remonta al mismo inicio de la historia humana, cuando las antiguas civilizaciones observaban con más frecuencia el cielo. Sin duda el siglo XX ofreció las herramientas a muchas personas que aseguraban ver ovnis e innumerables pruebas fotográficas y de vídeo han sido presentadas ante la comunidad científica sin lograr su aprobación. Es por eso que fuimos a las calles y le preguntamos a los huinenses ¿cree usted en los ovnis? Hola, ¿cuál es su nombre? Leonardo. Leonardo, cuéntenos, ¿de qué sector es? Vía Seca. Vía Seca. Oiga, cuéntenos, ¿usted cree en los ovnis? Más que creer, sí, justamente venía pensando en ello, porque anoche tuve como una visión, no sé si fue sueño o visión, pero en el espacio vi una luz. ¿Ya? ¿Le ha tocado ver alguno por aquí, por ejemplo, en los cerros de Santa Rita? Dicen que sí, que se ven mucho a ciertas horas del día, o de la noche, perdón. No me ha tocado ver, pero dicen que Santa Rita es un lugar muy cercano a los ovnis. Muy cercano a los ovnis. Oiga, ¿y conoce alguna gente, por ejemplo, que le haya comentado que ha visto ovnis por acá en la zona? Bueno, en mi juventud tuve un conocido que dice que fue abducido por los ovnis. No sé si estaría loco, o yo lo escuché mal, pero él dice que fue transportado por hay mucha historia. Los concriptos del norte también, no sé si te recuerdas, un cabo del ejército que apareció días después, con barba de días, pero en realidad se ha perdido unos minutos. Ovni es un fenómeno extraño, pero hay que creerlo. ¿Usted sabe lo que significa ovni? Objeto volador no identificado, justamente. ¿Cuál es su nombre? Fernando Silva. Don Fernando, ¿de qué sector de ovnis? De Paine soy yo. ¿De Paine? ¿De qué sector de Paine? De calle Vuin. De calle Vuin. Le vamos a una pregunta, ¿usted cree en los ovnis? Sí, porque no, hay objetos paranormales en la tierra, como los seres humanos. ¿Sí? ¿Te ha tocado ver algunos? Sí, es algo que sí. ¿Son de cuenta, no? No sé, yo trabajo en un medio de gastronomía y generalmente la gente se porta mal y se desaparece, pues se, no sé, pues se descontinúa y se pierde. ¿Dicen por ahí que en los cerros de Santa Rita se han visto los ovnis? Sí, también, pues se han visto muchas cosas acá en la zona. ¿Sí? Ajá. Oiga, ¿entonces usted cree entonces? Sí, creo las cosas. Oiga, ¿pero le ha tocado ver algunos por ahí en el cielo? Ahora no, porque están de dos lados. ¿Ya? ¿Por ahí ha visto algo moviéndose? Sí, de repente sí, se ve algo raro. ¿Sí? ¿Y encuentro usted que son extraños estos objetos voladores no identificados? No, no son extraños, o sea, de hecho, estos señores hicieron un pacto con los seres humanos, o sea, ustedes vienen a la tierra, nosotros en el cielo y hacemos lo que queremos y nos vamos a dar seguridad y entendimiento a muchas cosas. ¿Y por qué creen que no se dejan ver? Bueno, porque ese es el trato que hay. Es lo que he leído yo, es lo que me he enfocado con ellos, sí, o sea, es lo que he visto yo, es lo que veo. Hola, ¿cuál es su nombre? Roberto. Don Roberto, ¿de qué sector de UIN? Yo vengo de Paine. ¿De Paine? ¿Y de qué sector de Paine? Del centro. Del centro. ¿Usted cree en los ovnis? Sí, de que hay vida en nuestro planeta, sí. ¿Usted cree que hay vida? Sí. Oiga, ¿le ha tocado ver algún ovni por ahí? No, todavía no. ¿No? ¿Pero cree que hay, que existen, que andan en el cielo? Hay vida, sí, hay vida en la tierra, tiene que haber ido a nuestro planeta. Sí. Otro sistema solar puede haber. ¿Conoce a alguien que haya visto o lo haya comentado? No, he escuchado sobre eso en las noticias. Bien. ¿Sabe usted que en los zorros de Santa Rita se están viendo los ovnis? No, no lo sabía, no lo sabía. Así que se fije de repente en la nochecita. Vamos a ver en la noche ahí, a la luz de la luna. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Fernando. Fernando, ¿de qué sector eres? Del entero. Del entero, ¿qué andan haciendo las compras? Las compras del mes, po. ¡Qué bueno! Oye, ¿tú crees en los ovnis? Sí, por supuesto, sí, yo he visto ovnis. Sí, ¿dónde los ovnis? En lindero he visto. ¿Sí? Sí. ¿Te ha tocado la experiencia de verlo en alguno? Sí, por el camino a Paine, un día y a tarde, y apareció un ovni, apareció un ovni, pero el momento rápido, entonces uno no alcanza a hacer nada, no a grabar, a sacar teléfono, no atina nada, entonces la gente no le cree mucho sobre este, pero tiene que tocarte las circunstancias, verlo, entonces no hay otra cosa que verlo, porque si tú no lo ves, no crees. ¿Y cuando ibas, ibas solo? Sí, sí, ibas solo a mi trabajo, yo trabajo en Paine, trabajo en el hospital nuevo y el consultorio nuevo que están haciendo, entonces iba tarde, yo siempre trabajo de la noche, entonces me ha tocado muchas veces ver ovnis. La gente me dice que capaz que estoy loco, pero no significa eso. Yo también he visto ovnis, así que... Ah, sí, qué bueno, ahí lo veo, usted lo ha visto, entonces ahí veo yo que existen los ovnis. Hola, ¿cuál es tu nombre? José Miguel Espinosa. José Miguel Espinosa, ¿de qué sector de huir? De Biluco, me cambié para Biluco. Oye, cuéntanos, ¿tú crees en los ovnis? No, no creo, porque han dicho tantas cosas en la tele y los científicos que cuando muestran videos y cosas así, dicen que son los flashes de las mismas cámaras, de las cosas avanzadas que dicen que, no sé, realmente yo mismo he visto reportajes en el TV Cable y uno dice no, sabe que es un ovni, un ovni, y no, y muestran que fue el flash, realmente las cámaras que sí como el hombre me está firmando aquí, el reflejo de cualquier luz, ¿me entiendes? ¿Tú crees que los videos están trucados entonces? Sí, sí, trucados. Oye, pero dice, cuenta la gente por acá que los ovnis se han visto aquí en los cerros de Santa Rita, ¿qué opináis sobre eso? Es que mientras uno lo vea, imposible, porque han dicho tantas cosas en la tele que uno mismo se da cuenta que solo reflejo las cámaras, las luces mismas, realmente no sé, cuando tiran esos globos, esas parrillas, dicen que un ovni es un globo, ¿cómo se llama ese tipo de globos que tiran cuando...? ¿Globos que son llenados con helio? Esas cosas así, entonces tendría que ver para creer. Oye, entonces, ¿tú no crees en los...? No creo. La existencia de seres de otros planetas siempre ha sido una incógnita y nunca nadie ha podido brindar una respuesta concreta respecto al tema. Lo cierto es que hasta el momento no existen pruebas irrefutables. Nadie ha podido demostrar que no estamos solos en el universo. Es creer o no, usted decide. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.